Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, avanzamos con más información. Mire, mientras continúa el avance de los talibanes en Afganistán, Estados Unidos anunció el despliegue de 3.000 soldados para evacuar a su personal diplomático. Una tras otra, sin dificultad, van cayendo ciudades afganas en manos de los talibanes. Tras hacerse el jueves con Ghazni, los fundamentalistas anunciaron ahora la toma tanto de Kandahar, la segunda ciudad más grande del país, como de Erat. Los talibanes controlan ya dos tercios del país, coincidiendo con la retirada de las tropas estadounidenses. Washington ha anunciado el envío de 3.000 soldados, no para combatir a los insurgentes, sino para evacuar de Afganistán a su personal diplomático. Como Estados Unidos, numerosos gobiernos ya han instado a sus ciudadanos a que abandonen el país lo antes posible. El primer movimiento consistirá en tres batallones de infantería, confirmaban desde el Pentágono. Se trasladarán al aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul en las próximas 24 a 48 horas. Dos de esos batallones son de los marines y uno del ejército de Estados Unidos. Las esperanzas de una solución diplomática se desvanecen tan rápido como el avance de los talibanes, aunque los representantes de estos y los del gobierno afgano siguen manteniendo conversaciones en Qatar. Esperamos que las discusiones de esta semana en Doha, entre los representantes de la República Islávica de Afganistán y los talibanes, junto con los empleados regionales e internacionales, restablezcan el camino hacia una solución negociada del conflicto, aseguraba el portavoz del secretario general de la ONU. Con cientos de miles de civiles huyendo de sus hogares ante el paso de los talibanes, el objetivo final de esto sigue siendo, por supuesto, la capital, Kabul, que según los analistas podría caer en cuestión de un mes. En pocas semanas y tras tantos años intentando lo contrario la comunidad internacional, Afganistán podría estar por completo bajo el brutal régimen de los islamistas. Para abordar esta situación saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramiro Spau. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, ¿qué está sucediendo en Afganistán con esta crisis? Hace unas semanas hablábamos de la retirada de las tropas de Estados Unidos y ahora vemos cómo los talibanes prácticamente ya están tomando todo el país. Adelante, por favor. Mira, básicamente se cumple lo que estábamos platicando hace dos semanas en cuanto a que iba a ser muy rápido el proceso a través del cual el gobierno afgano básicamente se iba a desensamblar solo y le iba a entregar la mayor parte del territorio a los talibanes. Mira, esa primera diapositiva que tenemos es la situación hace apenas dos semanas cuando hablábamos de la inminente caída del gobierno afgani y la lámina siguiente que vamos a ver es la que ya está, digamos, en donde el noroeste que es el pasaje a China y toda la región norte está controlada por Afganistán, digo, por los talibanes. Mira, es muy sencillo lo que está pasando aquí desde el punto de vista histórico. Se puede simplificar si nos vamos a la raíz del conflicto. En 1979, Zbigniew Brzezinski le aconseja a Jimmy Carter a armar, a pertrechar y entrenar a un grupo de islamistas radicales llamados los talibanes para combatir al ejército soviético que había invadido Afganistán puesto que se encontraba en una situación precaria. A partir de ese momento Estados Unidos invirtió en el fortalecimiento de esta agrupación, los talibanes aproximadamente 300 millones de dólares cada semestre de los años que van desde 1979 hasta la caída del gobierno afgano en 1990-1989. A partir de ese momento los talibanes se hacen del poder, pasan otras cosas en el escenario internacional. Hay que recordar que en el 2001 se atacan a las tres Torres Gemelas y en ese momento Estados Unidos decide poner en marcha un plan largamente acariciado por el grupo en el poder en ese momento de George Bush que era básicamente conquistar y destruir siete países, el primero de ellos en la lista, Afganistán. En una guerra relámpago, en una muy cercana alianza con los famosos señores de la guerra del norte que básicamente tenían su base en Al-Sharif al norte, en una guerra relámpago que no dura más de un mes, básicamente se trastoca la totalidad de la estructura social afgana. Mira, en esa ofensiva y a lo largo de los meses siguientes en donde el talibán es derrocado, es una orgía de destrucción la que se efectúa sobre los afganos. Esos señores de la guerra del norte y del oeste básicamente se dedicaron a quemar, rozar, tumbar y violar a toda estructura ligada al talibán y básicamente dejar a todas las mujeres ya sean mutiladas o violadas o muertas. Fue esa etapa de esa guerra una situación lamentable en donde murieron no menos de 80 mil personas en un lapso no mayor de dos meses. Acto seguido se instala un régimen que era totalmente títer en el sentido de que tenía cero legitimidad en la población afgana y a lo largo de todos esos años Estados Unidos realizó no menos de 10 mil vuelos de bombardeo sobre Afganistán bombardeando básicamente cualquier objetivo que ellos considerasen que era militar, siendo que el talibán tenía una guerra de guerrillas, pues obvio que ese bombardeo era sobre la población civil de una manera metódica, primero con aviones pilotados y después con aviones dronos que eran controlados desde una ubicación en Texas, muy cerca de un McDonald's, donde los pilotos después de su trabajo podían ir a refrescarse. Cuando yo escucho en esta pequeña intervención de Euronews la palabra brutal régimen del talibán no quito que efectivamente el talibán gracias a su fundamentalismo religioso fue el que impuso después de la caída del gobierno afgano apoyado por la Unión Soviética impuso una fortísima ley de Sharia que básicamente le quitó todos los derechos humanos a las mujeres. Cuando entró el gobierno que derrocó a los talibanes con el apoyo de Estados Unidos ninguna de estas leyes de Sharia se cancelaron, las mujeres siguieron siendo un cero a la izquierda a lo largo de todos esos años. Bueno, estamos hablando de que durante 33 años Estados Unidos hundió en Afganistán aproximadamente 2 billones, esto es 2 millones de millones de dólares en supuestamente apuntalar al gobierno y entrenar a un ejército para poder mantener el orden y básicamente generar una estructura entre comillas democrática en donde pudiéramos presumir frente a la comunidad internacional que Estados Unidos había convertido a un gobierno fundamentalista islámico en un gobierno fundamentalista islámico democrático respetuoso de los derechos humanos cuando efectivamente a lo largo de esos 30 años de imposición de la ocupación norteamericana de Afganistán, la situación de la mujer no mejoró un ápice a lo largo de todo ese tiempo y de la inversión de los 2 billones de dólares en Afganistán, únicamente el 3% o el 4% o el 5%, una cantidad mínima, se dedicó a la reconstrucción. Afganistán básicamente vivió en ruinas durante los 30 años de la ocupación norteamericana. Entonces, cuando Euronews dice la brutal agrupación de los talibanes, pues a mí me queda la duda de si estamos viviendo en un universo alternativo en donde se puede olvidar lo que hizo Estados Unidos en Afganistán y en Irak y si podemos olvidar lo que sucedió en Guantánamo, que es a donde mandaron a muchísimos guerrilleros de Afganistán, pero también a muchísima gente inocente que simplemente fue señalada por chivatos de los norteamericanos y que fueron enviados y todavía están en Afganistán, a pesar de no haber cometido un solo delito en contra del régimen ocupante de los Estados Unidos en Afganistán. Entonces, mira, algo así como para englobar, Cecilia, lo que tenemos es básicamente una entrega de poder a los talibanes, eso se prevía de antemano. No creo que haya sido exclusivamente por las negociaciones bajo la mesa de Estados Unidos con los talibanes. Aquí se siente muy fuerte la presencia de los chinos que están diciendo al imperio norteamericano, mira, es nuestro turno para entrar a Afganistán y una vez controlando la masa central euroasiática que tiene su ubicación geográfica también en Afganistán, bueno, pues ahora toca el turno de los chinos. Es imposible pensar que Estados Unidos no previó este resultado que viene fuerte por la simple y sencilla razón de que la iniciativa del cinturón y el camino chino depende de integrar a Afganistán a esa red de distribución de bienes y productos y de asimilación de materias primas. Hay que recordar que Afganistán es potencialmente el principal productor de tierras raras indispensables para la manufactura de celdas fotovoltaicas y de baterías de litio. Por lo tanto, Afganistán se convierte en la joya de la corona de una diplomacia china que no necesita disparar un solo tiro para lograr sus objetivos en Asia. Es evidentísimo que Estados Unidos, debajo de la mesa, negoció la entrega de Afganistán al imperio chino. Mira, es muy interesante que Afganistán a lo largo de los siglos siempre le pone punto final a los imperios. Inglaterra invadió Afganistán y básicamente fue ahí donde se desangró hasta convertirse en una pequeña isla. Estados Unidos intentó hacer lo mismo y hoy estamos viendo el resultado. Ahora bien, ¿qué va a hacer China al respecto? Obviamente China no va a tener presencia militar en Afganistán, pero mucho más importante y mucho más eficiente va a tener presencia financiera económica. A ver, Carlos, vamos por partes. ¿Hay algún momento en la historia de Afganistán que han tenido paz antes de iniciar tu participación? Lo platicábamos en este corte, pues bueno, de la situación que está viviendo la gente. Vemos las notas, vemos las personas que tratan de desplazarse, tratan de estar a salvo. ¿Ha habido un momento en la historia de Afganistán que han tenido paz? ¿Y por qué tanto interés de muchos países por controlar, por invadir o por tener alguna ocupación en Afganistán? Ahorita, por ejemplo, tú nos acabas de comentar. Sí, mira, el tablero geopolítico dibujado por los norteamericanos dice que Afganistán es la llave que abre el control, la hegemonía sobre toda la masa euroasiática. Estados Unidos operó bajo ese precepto a lo largo de estos últimos 40 años. Y bueno, es aquí donde estamos viendo que ya podemos olvidar y archivar el libro de Zbigniew Brzezinski, llamado el gran tablero, puesto que la premisa fundamental de Zbigniew Brzezinski era la del control de Afganistán. Así que a partir de este momento, pues básicamente podemos decirle adiós al imperio norteamericano a sus pretensiones de hegemonía mundial. Estados Unidos se acomoda cada vez más blandito, esa es la palabra, más suavecito, frente a la hegemonía creciente de China en la masa euroasiática. ¿Qué puede detener el avance talibán? Absolutamente nada en este momento. Mira, si los norteamericanos requieren un batallón de 3 mil soldados para evacuar 4 mil diplomáticos, pues estamos hablando de una situación perfectamente no manejable desde el punto de vista militar. Pues lamentable, Carlos, porque obviamente quienes pierden es la sociedad civil, los civiles allá en Afganistán. Muchas gracias, nos vemos el lunes.